de la marca que no ha sido Descubrimos que el tequila Jenny Rivera se está vendiendo en el mercado sin ningún tipo de permiso y protección. Esa marca de Jenny Rivera no está registrada bajo la ley federal, entonces el gobierno federal o una corte federal no podría interferir para ayudar a proteger a esta marca que no ha sido registrada. Estos documentos que están en nuestro poder muestran que los permisos de la marca de tequila Jenny Rivera están caducados y hasta el momento no los han puesto nuevamente en vigor. Pero hay más, estos otros documentos que ven aquí muestran que la fundación altruista de Jenny Rivera sin fines de lucro también tiene vencido los permisos y por eso está congelada y ahora hasta la página de internet donde se hacían las donaciones aparece bajo construcción. Los fanáticos hicieron donaciones pensando que la fundación está cumpliendo con todos los requisitos federales y resulta que no, no fue así. Los fanáticos podrían preguntarle o pedirle a la fundación que les enviese sus donaciones. Lo peor del caso es que una fundación sin fines de lucro, como la que había creado la diva de la banda en sus inicios, no puede estar recibiendo donaciones a no ser que pierda ese estatus y la conviertan en una identidad con fines de lucro. Si alguna persona tiene una sospecha de que su dinero no fue utilizado correctamente cuando es una nación, pues pueden someter un reclamo a la oficina del IRS de los Estados Unidos. Lo cierto es que estos otros documentos del Servicio de Impuestos Internos, mejor conocido como el IRS, muestra que Jenny Rivera Law Foundation en el 2011, un año antes de la muerte de la diva, generó 10 mil dólares en donaciones. En el 2010, generó 120 mil dolaritos. Y en el 2009, 32 mil dólares. Mejor saquen ustedes sus propias conclusiones.